¿Qué queremos hacer las cooperativas, la universidad y más adelante lo abriremos a la AFP y a otra serie de titulaciones? Pero hemos empezado con 7 másteres duales de Montrango y Escuela Politécnico A y con 18 cooperativas y estamos ofreciendo 100 becas para estudiar másteres duales desde ciberseguridad a robótica, ingeniería, diseño e innovación. En distintos temas que nos interesan y realmente hay escase de talento en ese ámbito y hemos hecho un programa conjunto para ver si somos capaces de atraer y desarrollar talento, que es el objetivo. A Hondragon Universidad de Acontea bere el buru nagusia dobeca programa batean laguntzia. Empresa que doa cooperativa de alde batetik protagonista eta bestetik formazio duala cerares, formazio dual hortan best partaidea oso garantzitxo bat universidadia haber da. Formazio duala, formazioa da, y universidad, edo eskuntza centro bat, esbaldima dago esto que no se entusuría. Formazio académico, tecnológico, goik puntaco hori eman godeu, y en prese, que albidaretuko dute, hori osatzea, experiencia real baten bitartez. Hemos querido participar en este proyecto innovador junto con Mondragon Universitatea. Nosotros, al ser una ingeniería, lo que buscamos a priori son alumnos que vengan desde un máster de robotica o un máster industrial y bueno, animamos a todos aquellos que quieran hacer prácticas con nosotros a iniciar su carrera profesional también en un majanle. Guk Ederralmaian, topatzen dugu nada, cooperativa moduan, empleo guzostengarri bat topatzea. Eta bueno, programa honekin, guk ematian haidogu, eikaslei aukera, bertan eikasi eta lan eiteko automozinua dan moduko sektore interesgarri baten eta puzeneren proiektua etorkizun baten bertan garatzeko.